Buenas tardes, bienvenido a este fabuloso castillo. Aquí estamos en el Hotel de Monda, en este fabuloso castillo, que se escoge hoy de escenario para presentar el concierto que va a tener lugar aquí mismo por Felipe Campuzano, que ya teníamos muchísimas ganas de verlo, de escucharle siempre, siempre, a todas horas. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Elena. Aquí, un poquito más cerca del cielo, en este maravilloso castillo de Monda. Y no va a ser un concierto, van a ser tres, porque como el aforo es pequeño, relativamente, nada más que caben 90 personas, vamos a ser tres senas, concierto, lo hemos dividido en tres fechas, como van a ser el próximo sábado, el día 5, el día 12, que es sábado, y el día 8, que es viernes. Y esto ha venido más bien improvisado, porque esta empresa era antes de unos ingleses y ahora resulta que da la casualidad que la ha adquirido el nuevo propietario de José María García, del castillo, que ha adquirido, que es el notario de este pone. Y, hombre, Felipe, y además no solo eso, sino que están dando aquí muchos eventos culturales, porque le gusta mucho la música clásica, ópera, flamenco. Hacía falta también, Felipe, que estuviéramos aquí la cultura, el arte. Yo veo, en la costa hay muy pocas cosas culturales que den, yo se la alabo, y sobre todo una empresa particular como él. Y yo, venga, vamos a hacer tres conciertos aquí, además, sitios que me han cantado, porque así me vengo los fines de semana, después del concierto me quedo aquí, me relajo aquí, me voy nuevo después para abajo. Sí, es verdad, que, bueno, ya sabéis todo que Felipe, pues, es gaditano, y que, bueno, que ha compuesto muchísimo, que es también hijo de artista, ¿no? Te viene, te viene todo... Por parte de mi padre. Ahora voy a sacar una nueva obra, y voy a tocar cosas de aquí, que se llama Por la Bahía Gaditana, que es una nueva obra que... No, el nuevo disco. Un nuevo disco, o más... Pues es que ni ya, Felipe, vamos a hacer repaso, son muchos, ¿no? Los que ya sacaron. Pues yo tengo ya 29 obras en la calle, de CD tengo, de obras, la cuatrilogía que saqué, la dedicada a Marbella, flamenco sinfónico, Andalucía espiritual, raza, muchísimos. Y bueno, y aparte con mis conciertos, porque hace una semana acabo de estar actuando en el Olimpia, he estado también en... No para, gente, no para. Sí, pero elegido, poquito a poco, me comprende, porque ya la da, marca, yo hago conciertos, más bien de capricho, donde puedo ya, los que estoy a los conciertos que estoy haciendo ahora, se le ha puesto intimidades, por encontrarme yo un poco más relajado, no voy buscando las grandes dimensiones, íntimo que la gente, y además el tipo de música que yo hago va mucho más. Esto es muy espiritual, no sé, no he conocido una persona tan espiritual como es Felipe Campuzano. Y después con todas las etapas, después como tú sabes, de otra etapa mía que he estado, de ocho años de director, pero yo siempre con mi música, otra vez con lo mío, reencontrándome con mi piano y con mis composiciones. Estoy haciendo también ahora otros temas para Luis Miguel, para el cantante que me lo ha pedido, porque el padre que murió, Luisito Reyes de Cádiz, me ha pedido unas canciones, haciendo de todo un poco. Que no deja que se enfríe ese piano. No se enfría. Ah, no, y vamos a sacar un audiovisual que grabamos en diciembre, que lo va a tirar un ICED mundialmente, que se llama Capricho de Dios, interviene en figuras mundiales, como es Villamorto Sabi, uno de los mejores violinistas persas, Barry One Way de los Plates, el único componente, Cristina, de Amistades Peligrosas, sobre una idea de un persa que me dan a Giabadi. Y es un audiovisual que es una maravilla, es una fusión, una cosa dedicada a los niños, un mensaje de cómo con la música se puede llegar a la paz. Y todo esto lo van a tirar un ICED, o sea que ahora van a salir cosas nuevas. Porque claro, dice muchas veces no vemos a Felipe Campuzano. Mira, es lógico, el intérprete, como en estos casos ahora, se me va a ver más, porque estoy en la calle, pero el compositor tiene que estar en su casa, componiendo, haciendo cosas, recreando, pues claro que sí. Y bueno, pues vamos a recordar a todos los telespectadores, a todas las personas, para que luego no digan que no se enteraron. No, no, son cenas conciertos, que primero darán un aperitivo de 8 a 9, después a las 9 darán una cena hasta 11, y además, os aconsejo que aquí en Monda, no solo es bonito, sino que se cena maravillosamente bien, porque he cenado yo dos veces, y se cena que es una maravilla. Y después, si ustedes quieren verme tocar el piano, con mucho gusto, los voy a atender, y se van a llevar un rato agradable. Y también es hotel. O sea, que si luego uno hoy no se quiere coger el coche. que esto para el amor es maravilloso también. Esto es el escenario que se ha elegido, y es fenomenal, o sea, que tú no te mereces menos, Felipe, o sea, que te tenga mucho éxito, te deseamos lo mejor, Felipe. Y la fecha, y la fecha ya digo que la vamos a hacer separado, van a ser los días 5, los días 12, los días, el día 18 de mayo. Después vamos a hacer algunas cosas en el verano aquí, pero fuera, vamos a hacer algo ya con orquesta sinfónica, vamos a hacer una noche española con ballet, muy bonito. porque José María, hablamos de todo eso, además te lo debo, te lo debo, que siempre me está invitando y te lo debo. Desde Torre Quebrada, y es verdad, desde Torre Quebrada, lleva mucha razón. Que tenga muchísimo éxito, que sabe que te queremos mucho. Muchas gracias.